La creación de MIPIMES estatales destaca entre las novedades de la industria de la construcción de la provincia de Granma. A la alternativa se suma la unidad básica Tejar-Río Llara, perteneciente al municipio de Bartolomé-Mazó, que asumirá próximamente el traspaso a la nueva forma de gestión económica. Nosotros vamos a pasar a ser una MIPIMES estatal que debe ya comenzar a funcionar en los primeros días de este mes que estamos, que va a facilitar un grupo de elementos que nosotros necesitamos. Vamos a poder tener acceso directo a crédito bancario, que nos va a posibilitar comprar vagones, comprar palas. El municipio de Mazó ha sido una experiencia desde que empezó la situación de los fuels, que empezamos a hacer un flujo productivo para reorganizar el sistema de la producción de ladrillos. Se construyeron naves nuevas, se restablecieron los hornos que teníamos de fuel, se convirtieron primeramente dos de leña y hoy va para el tercero. Con una capacidad de 90.000 ladrillos, van a tener mayor autonomía y mayor dotación de poder asociar los salarios en dependencia de lo que sean capaces de producir, de alcanzar las brigadas que sean capaces de crear, tan abiertos a todos los servicios que puedan prestar, no se limita a nada. A partir del empleo y aprovechamiento de los recursos endógenos, se pretende el incremento de producciones destinadas a labores constructivas. Además, hay suficiente materia prima en el municipio. Nosotros, por ejemplo, nosotros tenemos hoy en el municipio nueve canteras de árido, cinco canteras de arena natural, dos de piedra, muy buena. Aquí está la cantera, que es donde el Che y su ciudad escolar, una piedra de muy buena calidad. Tenemos suficientes molinos para producir esos áridos. Y tenemos dos canteras de arcilla, esta donde estamos, que está aquí a algo más de 200 metros, y una en San Juan, que nos da la posibilidad de incursionar en el tema de los caballetes, en el tema de las racillas. Actualmente, la entidad alcanza en su producción un estimado superior al 90% de los materiales empleados en la edificación de hogares. Las producciones tienen como principal destino el programa de la vivienda y obras sociales. La producción de materiales alternativos de construcción con materias primas locales es una práctica que promueve la innovación en este sector. Al aprovechar estos recursos en cada región, se puede contribuir al incremento de capacidades productivas en aras de cumplir con un programa de tan alto impacto social como es el de la construcción de viviendas. Diana del Llano, Sistema Informativo de la Televisión en Grama. Sistema Informativo de la Televisión en Grama. Sistema Informativo de la Televisión en Grama.